Muy buenas gente de Youtube Night666 Aquí a la habla dijo que Jugaría a Megaman, bueno dije En este caso voy a intentarlo Voy a intentar hacerme El primer nivel Goodman, que es lo más fácil Hace un montón de años que no juego Venga vamos a darle, no creo que este juego sea tan difícil como yo imagino Vamos a ver Voy a intentarlo hacer sin morir muchas veces Que lo dudo, moriré un millón de veces Coño, ya empezamos ahora El bicho ese con la carita sonriente Que no, mierda no os metéis la carita en el culo Coño, que si no me acosa una mierda esta Va a ser un poco más listo esta vez Voy a hacer esto No voy a intentar que me den lo mínimo Aunque Puto juego este es más difícil de lo que yo Que joder A ver como Como avanza la mierda esta de la fase ¿Qué estoy haciendo esto? Ja ja Me voy para arriba Vamos, puta mierda No jodas tío, mierda de juego Ya empezamos tío Ya empezamos otra vez Vamos a ver, si somos más listos Esta vez Ahí está, me salió A la mierda eso Venga Pero coño eso que es un clavo o qué Joder tío De verdad Ya empezamos otra vez con la mierda esta No creo que Mega Man sea muy difícil ¿No? Mierda El muñeco este no salta Hombre, un poco de vida Menos mal Joder Espera que eso se cambie Ahí está No partimos Ahí Adiós Caraculo Una Cuanta mierda de esta Ahí tío A ver, más o menos Aprendiéndome el patrón Listo, ¿no? Mierda Más todavía Joder Toma, hijo de puta Yo me voy de ahí Otra vez la mierda esta De suelta tijeras Espero que no aparezca el clavo ese Por favor Ni el enemigo volador con cara Ah, míralo Ahí está Ando por el puto culo ¿Vida? ¿Toda la vida para mí? Sí 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 Toda para mí Bueno ¿Y eso? ¿Y esa puta mierda? Coño Yo sabía que una vez me iba a dar No Joder Ops Prefiero que me da Que me maten Joder Tío Tiene un robot de mierda Me ha matado Coño Venga ya De una hostia Me ha matado Mierda de juego ¿Qué? ¿Qué? Que tengo que empezar desde aquí Joder Mira de verdad Tío Es que Me dio nivel al carajo Tío Coño que se me va el muñeco más para adelante Tío Mierda de juego A ver Coño Venga Vamos Ves rápido Mega man Picha Que vaya tela Vaya tela Mierda Me va lagueado el Camtasia ahora No sé por qué Yo me cobelo A ver Vamos a intentar Tío Quería llegar al boss sin que me matasen Y una mierda para mí Ya sé más o menos lo que me parece Aquí así que Pero tío Siempre me va a dar Un bicho de la carita Joder Tío Manda cojones Que un robot de mierda Te mata Ya tengo el truco Pero no para eso Joder Tramposo tío De verdad Es que te gastabas Lo que eran los 60 euros En mi época Las 10.000 pelas Y normal que te durase el juego tanto Porque es que no tenías cojones Claro ¿Qué coño vas a tener cojones? Yo me voy Venga Vete a chuparla Un rato Hijo de puta mamón Mira No me da nada Una puta mierda Ahí está el jefe Parece ser Me acuerdo La pantalla Megaman de jefe Que siempre tenía la minibase esa Oh tío Más mierda De verdad De verdad Habría que sacrificar A los creadores de este juego A todos los de Capcom Vaya Ahí está el hijo de puta del boss ¿No? Goodman Empieza a disparar Como un cerdo No me voy a estar quieto En todo el combate Joder No voy a psiquiquita ¿No? El colega Coño Toma Me han matado Tío Me cago en la leche Me han matado Cuando lo he matado Joder ¿Por qué me ocurren Estas mierdas a mí? Mata al enemigo Me mata Venga Joder A la mierda Siempre estamos igual Míralo Tío Estoy rápido Y me van a dar Más pa'l pelo Que nadie Intentarlo matar Pero que no me mate Cuando me mate ¿No? Porque vaya fallo Vaya fail Más gordo Bien Bien Empezamos ¿Por qué no te metes En la mierda Esa dijera En el culo? ¡Muere hijo de puta! Bien Señoras y señores Muchísimas gracias Por pasarse por aquí Esto ha sido todo Mi gameplay De Megaman Os seguiré viendo Esta semanita Un saludo a todos Si os ha gustado Dadle a like ¿Vale? Muchísimas gracias Hasta la próxima